Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras. Vamos a tratar de explicar el concepto de microeconomía. Suscríbete al canal para que puedas estar atento a todos los videos que estamos subiendo sobre economía, negocios, finanzas e inversiones. Bien, ¿qué es la microeconomía? La microeconomía es el estudio del individuo. ¿Sí? Las personas, tú, yo, tu vecino, los miembros de la familia, una comunidad, una ciudad, un país. Los individuos forman parte de un agente económico muy importante que es las familias. ¿Sí? Existen familias de un miembro, dos miembros, tres, cuatro, cinco, seis, dependiendo. Y cada familia tiene a su interior necesidades. ¿Sí? Yo necesito utilizar ropa, comprar a mis hijos ropa, a mi esposa. Yo necesito también alimentarme, ir al comisariato, comprar víveres, cocinar, e inclusive ir a, ¿por qué no ir a un restaurante a comerme un pollo asado? También tengo necesidades de movilización. De pronto un transporte interno, necesito comprar repuesto, darle mantenimiento a mi carro, cómprame mi carro, comprar nuevas llandas. ¿Por qué no, si no tenemos un vehículo, tomar una, decidir ir a, en un bus, en un transporte público? También puede ser que tengamos la necesidad de educación. Los niños van a la escuela, al colegio, universidades, maestrías, posgrados, capacitaciones continuas. Siempre el ser humano, los individuos de la familia, necesitan estar constantemente capacitándose. Además tenemos, nos enfermamos, nos vacunamos, asistimos al doctor, asistimos a un dentista, asistimos a un pediatra para los niños pequeños, etc. Necesitamos salud, medicinas, asistencia médica. También podemos tener necesidades suntuarias, ¿por qué no? Artículos deportivos, practicamos algún deporte, fútbol, béisbol, necesitamos guantes, necesitamos un bate. ¿Por qué no equipos electrónicos? Ahora con la tecnología tenemos los celulares inteligentes, computadoras, laptops, para la escuela, para el trabajo, necesitamos divertirnos, nos vamos a un parque, nos vamos a un zoológico, nos vamos inclusive a estas ruedas moscovitas, lugares de diversión. Y por qué no un viaje, unas vacaciones, un tiempo de ocio en la montaña, en la playa, etc. Así los individuos, nosotros los individuos tenemos necesidades. Pero ¿cuál es la realidad? Que estas necesidades son muchas, infinitas, son ilimitadas. Que el ser humano quiere satisfacer durante su vida y a lo largo de su vida. En economía llamamos a esto que el ser humano, el individuo enfrenta necesidades ilimitadas. Ahora, no solo eso, que tenemos necesidades ilimitadas, sino que cada bien que nosotros necesitamos, necesitamos comprar, necesitamos gastar, para satisfacer esas necesidades tienen un precio, tienen un costo. Y la verdad es que nuestra capacidad de compra es limitada. ¿En base a qué? En base a un presupuesto familiar, que está fundamentado por los salarios y los ingresos de los miembros de la familia, el esposo o la esposa, o algún hijo que trabaje. Ese presupuesto deberá ser administrado correctamente y tratar de distribuirlos en los productos que yo considere son más importantes para mí. ¿Y cómo yo los selecciono? Bueno, en base a mis gustos, en base a mis preferencias, en base a mis prioridades. Puede ser que alguien tenga un efecto en lo que yo deseo comprar y yo compre un celular porque algún amigo me lo recomendó. O compre una marca de un carro porque veo que algún actor de cine lo utiliza y yo tengo el ingreso para comprarlo. Entonces, mi presupuesto familiar, mi ingreso, yo tengo que distribuirlo en un sinnúmero de productos que buscarán satisfacer una necesidad. Y esa necesidad, en términos económicos, que me da satisfacción, es la utilidad. Nosotros los individuos, constantemente, tomamos decisiones de compra de bienes y servicios en un ambiente de restricción presupuestaria para obtener satisfacción de nuestras necesidades. En economía, la utilidad. Pero cada individuo buscará poco a poco, el objetivo es, poco a poco, mejorar esa utilidad, maximizar esa utilidad. Y en economía se llama esto la optimización de la utilidad. Por el lado de las familias, la microeconomía estudia esto, el comportamiento de los individuos en la familia, de cómo toman decisiones en cuanto a compra de bienes y servicios en un entorno de restricción presupuestaria para satisfacer necesidades y obtener una utilidad. Y el objetivo principal de las familias es la maximización, la optimización de esas utilidades. Bien, eso en cuanto a microeconomía, el enfoque en la familia. Pero, así como las personas tenemos familia, muchas personas componen un segundo agente económico, que son las empresas. Bien, si tú imagínate entrar en una empresa, en una fábrica, vemos empleados, vemos por ahí un obrero, vemos por ahí también algún vendedor, vendedores, tenemos secretaria, asistentes, directores, directoras, y por qué no gente de campo también, ¿verdad? Gente de campo. Pero bueno, vemos gente, pero esa gente necesita, necesita materiales, necesita papeles, necesita grapas, engrapadoras, escritorios. Entonces tenemos también que la empresa necesita materiales y equipos de oficina. Y donde ponemos todo este material y equipos de oficina y todo este personal, es muy probable que necesitemos comprar o alquilar edificios, apartamentos, oficinas e inclusive terrenos, bodegas. Pero aún no estamos produciendo. Es por eso que las empresas necesitan adquirir también maquinarias para que ayuden el proceso a recibir las materias primas, procesarlas y producir bienes y servicios que son adquiridos por la sociedad, por las familias, para satisfacer las necesidades. Las empresas toman todos estos recursos, los factores productivos los procesan para producir bienes y servicios. Pero un momento, esto no se puede hacer si no existe dinero, porque tenemos que pagar salarios, alquileres, comprar materiales para los trabajos mes a mes, las maquinarias cuestan, todo tiene un costo. Y en microeconomía esto se llama el presupuesto de la empresa o la estructura de costos. ¿Cómo financiamos esto? Los accionistas, los dueños, capitalizan las empresas y así con esta capitalización de una empresa es que se adquieren maquinaria y equipos y se utiliza para capital de trabajo. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de una empresa? El objetivo de una empresa es que cada producto que se produce va a ser vendido en el mercado mientras más se venda a un precio determinado va a generar lo que llamamos ingresos de ventas. ¿Sí? Ingresos de dólares. Pero estos ingresos yo debo de disminuirle o restarle los costos y los gastos. Tengo costos de producción, costos de venta y así tengo gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros que yo debo de disminuirlas de los ingresos para obtener lo que se llama en economía un beneficio económico. Así las empresas cuando empiezan buscan un beneficio económico pero que ese beneficio económico se vaya incrementando durante el tiempo, en los meses, en los años y que ese crecimiento económico sea cada vez mayor. Y es lo que llamamos en economía la optimización de los beneficios económicos. ¿Sí? Las empresas buscan utilizar los factores productivos para producir bienes y servicios que generen beneficio económico y a su vez optimizar esos beneficios económicos. Tenemos indicadores financieros que nos pueden medir, nos pueden ayudar a medir ese beneficio económico puede ser financieramente hablando la utilidad en dólares, la utilidad en porcentaje, un indicador, el retorno sobre los activos, roba o el retorno sobre equity o capital, retorno sobre capital. ¿Sí? Esto es lo que estudia la microeconomía, las decisiones de las familias y de las empresas. ¿Sí? Por ejemplo, las familias en qué consumir, por qué consumir, a qué precio para satisfacer las necesidades y su objetivo final es maximizar esa utilidad. Las empresas toman los factores productivos para producir bienes y servicios y lo que buscan es optimización de los beneficios. Este es el objetivo del estudio de la microeconomía. Sí, te invito a que te suscribas al canal, comparte el video con tus compañeros, que seguiremos subiendo videos sobre economía, finanzas, negocios, inversiones. Te saluda tu amigo, Ricardo Contreras. Gracias.